Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a enseñar unas cositas que me acaban de llegar. No ordené mucho, ordené nada más unos cuantos tapes porque tenía ahí un código de descuento. Primero les voy a enseñar lo que me mandó de Freebie. Este moño. Esta es la tarjeta que me tocó. Muy hermosa. Ordené este paquete de... bueno, les voy a enseñar así y ahorita lo saco del paquete. Ordené este set entero. Se me hizo muy bonito. Aproveché y también agarré el rojo con negro. Y este. Que tiene como cremita, pensé que era blanco, pero es cremita con gris y rosita. Se me da muy bonito también. También recibí este Freebie. Mis stickers vinieron en este folder. Miren, me di otra tarjeta y qué bonita está. Esta es... esta es la que yo quería. Luego también ordené estos ositos. Miren qué bonitos están. Desordené dos. Me gustaron mucho esos ositos. También ordené estos moñitos. Colores como de otoño. Ordené estos. Y ya tengo unos de estos. Pero creo que estos son más pequeños. Ahorita los voy a sacar para compararlos. Y estos. Súper, súper bonitos. Me gusta usarlos en mi agenda como decoración. A ver. Voy a sacar este álbum. Miren, estos son los que yo tengo. Son más chiquitos. Ahora voy a... Les quiero enseñar cómo los uso. Miren, y así es como me gusta usar los moñitos en mi agenda. Se miran muy bonitos. Miren, aquí tengo otro moño. Voy a abrir todos los tapes. Y se los voy a enseñar cómo se... Bueno, aquí están, miren. Se miran muy bonitos estos tapes. Me gustaron mucho como para esta temporada. Aquí se los muestro un poco más de cerca. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle un like. Y nos miramos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.